Que no vamos a permitir que un grupo de corruptos se apodere del país. Que no vamos a permitir que se establezca como forma de vida y como sistema de gobierno la corrupción. Gracias por ver el video. Cómo los hemos adquirido y quién compró votos y quién no en la elección presidencial. Con todas las pruebas. Esto sería muy sano para aclarar este asunto. Sí, que se diese una especie de intercambio de puntos de vista para no hablar de debate sobre este tema. Yo tengo muchas cosas que preguntar. Cuestiones que por ejemplo nunca se han ventilado en los medios de comunicación. Con decepciones son los. ¿Cuánto se gastó en sus viajes a Miami? ¿Quién compró la casa donde vive en Las Lomas? ¿Qué tuvo que ver en esta compra Televisa? Estoy hablando no de un departamento. Estoy hablando de una casa valuada de cerca de 30 millones de pesos. Vamos a hablar de este tema. No vamos nosotros a quitarle el renglón. No es poca cosa. Es una pandilla que está asaltando. El gobierno de la República y que se quiere quedar con el país. Y vale más hablar claro y que todos los ciudadanos mexicanos sepan cuál es nuestra postura. Gracias. Gracias. Gracias.